Muchos de nosotros hemos participado en proyectos tanto en el trabajo como en la casa. Quizás hayamos realizado alguna renovación en nuestros hogares a través de un contratista o nosotros mismos. Al pensar en ese trabajo que hicimos, ¿fue exitoso? ¿Lo terminamos a tiempo dentro del presupuesto y con la calidad requerida? Para que el proyecto de renovación de una casa sea exitoso, necesitamos contar con un plan claro y que sea entendido por todos los que participan en él. Las tareas deben ser claras, quiénes serán los que trabajarán en ellas, quién será responsable de ejecutar el proyecto y qué trabajo ha sido terminado. A medida que nos esforzamos por mejorar cada día, aparecerán diferentes iniciativas en nuestras propias áreas o equipos. Las posibilidades de tener éxito aumentarán si todos los del equipo pueden ver en qué se está trabajando, qué se está intentando lograr y monitorear el avance alcanzado. La práctica 10 nos ofrece una forma de poder gestionar los proyectos de mejoras para mantenernos focalizados en los resultados, los beneficios y qué significará esto para nuestros clientes. Utilizamos pizarras visuales para que todos puedan ver el avance y destacar cualquier problema u obstáculo que necesitamos escalar y así obtener la ayuda necesaria. Todos pueden ver los proyectos en los que se está trabajando, quiénes participan, cuál es el rol de cada uno, qué recursos necesitamos y los riesgos que se están manejando. Tenemos rutinas en las que priorizamos y seleccionamos las iniciativas para trabajar como un equipo. Esto nos da un sentido de propiedad de nuestros proyectos y nos permite eliminar cosas que nos pueden frustrar o que nos impiden hacer nuestro trabajo bien. Nos hacemos el tiempo para asegurarnos que monitorear nuestras iniciativas y destinar tiempo a solucionar problemas se vuelva parte de la forma en que trabajamos. Esto nos permitirá incorporar el mejoramiento continuo a nuestra cultura en BHP, empoderando a nuestros equipos para identificar, priorizar y apropiarnos de iniciativas que nos ayudarán a mejorar nuestra vida laboral. La práctica 10, gestionando proyectos de mejoras, es parte del principio BOSS, perseguir la perfección operativa y es clave para ayudarnos a descubrir e implementar mejores formas de trabajar y apoyar nuestra ambición de desarrollar a 70,000 solucionadores de problemas.